Es increíble, no puedo creerlo. El cariño de la gente de Tucumán que hace cinco meses que no estoy acá. Muy fuerte para mí, muy fuerte para mí. Estar de nuevo acá con la gente que quiero, mi provincia, el cariño. Hermoso. Con la gente de Buenos Aires, ¿cómo te llevas? Estás con muchos proyectos nuevos. Ya nos contaste que estás alquilando un departamento en Buenos Aires. ¿Cómo te ves de acá en adelante? Sí, bueno, con proyectos y viendo cuánto, espero perdurar y por ahora estoy, como decís vos, en Buenos Aires. Ya establecida en mi departamento. Ya me logré separar de mi familia, era muy familiera. Independizarte, como decías vos. Me pude independizar, sí. Bueno, también hiciste revista Etapa para diferentes revistas. Contanos cómo fue la experiencia antes de hacer la de Playboy. Ya continuamos con esa. Las otras revistas fueron muy lindas, siempre me divertí en todas. Hice de caras, que fue mucho más tranqui. Paparazzi, que fue hot también, fue bastante osada. Ya como iba precalentando, iba precalentando y ayer hice para la etapa Playboy de junio. Así que fue una experiencia linda porque por suerte me hicieron un ambiente muy cómodo. ¿Y en el amor cómo te encontrás? Sola, felizmente sola. Quiero, por este momento, quiero estar así. Pero a la vez tengo ganas de enamorarme. O sea, voy a esperar, voy a esperar a ver qué sucede acá. Bueno, esperemos que concretes tus sueños personales, tus objetivos, para que puedas seguir creciendo como lo venís haciendo después de salir de la casa. Bueno, muchísimas gracias a todos y gracias a la huella que hicimos notas, todo. Y les agradezco por todo el apoyo. ¡Muchas gracias a todos! ¡Muchas gracias a todos! ¡Muchas gracias a todos! ¡Gracias por ver el video!